Hola Hola, estamos en directo No sé si están viendo Pero estoy en directo A ver, cinco minutos A ver, ya lo tengo que hacer Y vamos a ver ¿Qué es? Yo le voy a decir Porque le robaron al novio De mi hermana, a ver que dice A ver Venga, vamos a ir Bueno, voy a buscar el teléfono Ya vengo Acá no tenía el teléfono Bueno, cuando tengo A ver, a ver Yo no sé el número No sé si no Ay, no me yo No vamos a tener el teléfono No vamos a tener el teléfono La persona con la que intentas comunicarte puede recibir tu llamado en este momento Maldito tema Por favor, empieza nuevamente más tarde O sea, no me deja Esta chica, ¿qué pasa? ¿Que le quieren entrar a robar? Oh, Dios mío Oh, capaz que está saliendo Pues ya Ya son las 11 de la noche ¿Puedes decirse? No tengo otra No tengo No tengo Estoy muy seguro que ves No, no atiende O sea, ya son las 11 de la noche Como ya son las 11, ella ya está Dove el coche O sea, no me está atendiendo el teléfono Porque la estoy intentando llamar Nunca atiende O sea, antes me atendía Hoy Ahora, ahora No sé qué le pasa a esta chica No me gusta atenderlo A Hola Hola ¿Qué pasa? Ma ¿Qué? ¿Te enteraste? ¿De qué? Le robaron a Johnny ¿Eh? ¿Le robaron a Johnny? ¿Eh? ¿Y no? No le dijo nada tu papá ¿Y ahora? Bueno, no sé Claro fue a la comisaría con Johnny Bueno ¿El auto? No, no le robaron el auto Creo que el celular y la billetera Bueno Ahí estamos llegando, mamá Bueno Chao, mamá Chao Besos Chau, chau Ya está llegando No me he dado el auto Créate Rápido Chau No me he dado el auto 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 No me he dado el auto